Hola fan y también bienvenidos a este pequeño nuevo video y esta vez como pueden ver vamos a tener de fondo un partido de la selección mexicana contra Estados Unidos dándole sobre todo importancia al tema de por qué consideramos que México no ha dado ese gran paso a ser potencia a nivel internacional, a ser esa gran amenaza bueno primero que nada voy a dar mis cuatro puntos a destacar y por qué considero yo que no ha podido dar ese gran salto o ese famoso quiso quinto partido o un puesto más decente en entornos internacionales primero que nada consideramos que la regla 9-9 que si no sabes que es te la explico en el banquillo y en cancha en cualquier competencia de fútbol mexicano tiene que tener 18 jugadores en banca 7 y en cancha 11 esa regla es la que puedes tener hasta 9 no nacidos en México en la parte de la cancha lo cual si somos honestos es realmente una vil jalada ¿por qué? haces que los jugadores mexicanos no tengan oportunidades a destacar tan considerables si tuvieras más mexicanos ¿a qué me refiero? en lugar de comprar extranjeros deberías de debutar a tu cantera no espero no en lugar de esperar que la cantera te dé resultados mejor compras a un jugador colombiano o cualquier parte de Sudamérica no estoy diciendo que eso tenga algo de malo al contrario es llamativo y le das más importancia al extranjero que al propio nacido en México lo cual le quita oportunidad y va restando oportunidades en la selección nacional otro de los grandes problemas que considero aparte de esa regla 9-9 es lo mismo de la cantera no se ha visto otra cantera tan destacada últimamente como la de Pachuca ¿a qué me refiero? pero actualmente Pachuca tiene un equipo Sub-21 por así llamarlo aunque son más grandes Sub-23 y tienen muchísimo talento joven pero no pueden darle todo no pueden crear toda una plantilla para una nación ¿a qué me refiero? hay muy pocas canteras que realmente son destacadas ok me van a decir bueno y Lainez el debutante de la América ok Lainez es muy joven es una promesa a largo a la gran escala ¿a qué me refiero? no vamos a tener a un Super Lainez el próximo año es casi imposible y dentro de dos tal vez tenga un nivel muy destacado pero solo tenemos uno ¿a qué me refiero? solo ha tenido un debutante que realmente ha llenado las expectativas el cachorro de Monterrey creo que no me acuerdo bien su nombre tiene 23 años tiene un gran talento pero veamos eso cada equipito tiene como que nada más una estrellita nada más hay un mexicano destacado de cada cantera en lugar de tener varios mexicanos destacados ok no tienes espacio para tu plantilla o tu cuadro titular pues sacas canteranos y no sé los das a préstamo, los cedes, los vendes y así tu club gana dinero y tienes más posibilidades de traer jugadores más destacados o invertirlo más en la cantera lo cual considero yo que está siendo muy abandonada actualmente el tercer punto y considero que este es uno de los más complejos es el famoso pacto de caballeros si no tienes idea de que es el pacto de caballeros no te preocupes es algo muy complejo y te intentaré explicarlo de la forma más fácil y de la forma que yo realmente lo entendí el pacto de caballeros literal como su nombre lo dice es un pacto de voces entre todas las directivas del fútbol mexicano ¿a qué me refiero? todas las juntas directivas, los de Puma, los de Santos, Tijuana y todos ellos se han reunido, no sé, X, por ejemplo, ahorita que se va a dar el mercado el famoso mercado de piernas es cuando vamos a ver el pacto de caballeros ¿a qué nos referimos? por ejemplo, si Tigres quisiera comprar a un jugador de Pumas pero el jugador de Pumas no se quiere ir a Tigres lo que pasó con Sosa y le dice, no, pues aquí hay de dos o te vienes o ya se acabó y ahorita le voy a explicar a qué se refiere con que ya se acabó este pacto de caballeros hace que la compra y venta de un jugador por lo general tenga que pasar a fuerzas más por el club ¿a qué me refiero? aunque el contrato de este jugador, por ejemplo, Sosa finalice con Tigres y se quiera ir a otra parte por ejemplo, volver a Argentina o continuar en su carrera en otra parte de México tiene que a fuerzas pasar por la aprobación de Tigres el mayor caso de este se citó hace varios años con el caso de Pulido Pulido no quería continuar en Tigres y Tigres lo iba a vender pero a lo que me refiero es que este Pulido quería irse como jugador solitario o sea, irse por su propia cuenta y él firmar el contrato que más le apetezca lo cual la directiva de Tigres lo vio muy mal porque rompería el pacto de caballeros y la federación fue apretar a Tigres para que consiguiera que Pulido pues fuera otra vez ingresado a este famoso pacto de caballeros para que todo siguiera con calma ya que si demás jugadores veían que Pulido podría irse de su forma, de sencillo con solo su representante sin ninguna interacción de otro club causaría muchísima molestia con los demás jugadores que hay en el país lo cual los directivos todos se pusieron no, pues Pulido, ¿cómo puedes hacer eso? y así, muchísimo escándalo hubo con eso ya después de que por fin pudo llegarse a un acuerdo entre el representante de Pulido y Tigres fue cuando por fin pudo abandonar el país y se pudo ir a la Olimpiakos lo cual le vino de maravilla a Tigres por la venta del jugador y no tanto a Pulido ya que él quería otras expectativas él buscaba a España no buscaba un equipo grande como podría ser un Sevilla o un Celta de Vigo y me refería a equipos grandes no a gigantes él buscaba un equipo más chiquito donde podría dar partidos y tener minutos en cancha como por ejemplo un Deportivo un Unión Deportiva de las Palmas un Eibar uno de esos equipos en el cual podría ser titular sin ningún problema pero ese famoso pacto de caballeros apareció y lo vendió a la Olimpiakos otro de los problemas y yo creo que este es uno de los más a destacar ya que no podemos hacer nada para cambiar ese sí es más de default es la zona geográfica en la cual estamos ¿a qué nos referimos? los gigantes de CONCACAF ok somos los grandes somos los gigantes pero ¿qué pasa cuando estás acostumbrado a jugar con equipo chico? equipo al cual le ganas y los goleas muy fácil pues baja tu nivel baja tu compromiso baja todo baja tus expectativas dices no pues la copa ahora que va a suceder este año me la voy a llevar muy fácil otra copa ahora vamos a mis vitrinas y todo lo demás ¿qué es lo que pasa con esta zona geográfica? la única forma de corregir o darle un impulso a México es evitando el Moletour es la única forma en la cual podemos salvar a la liga digo dejando a lado la CONCACAF ¿a qué me refiero? los Moletour siempre son contra los países más aburridos y con el fútbol más si no abandonado básico como de CONMEBOL más partidos de la CONMEBOL como por ejemplo un amistoso con Nueva Zelanda ¿qué ganas? pues venderás muchas entradas la gente irá a consumir botana, alcohol y ya pero deportivamente hablando no vas a ganar nada no vas a ganar jugadas no vas a ganar estrategias no vas a ganar nada en cambio el único amistoso que parece llamar la atención y motivar ese que tienen contra Croacia ¿y por qué? Croacia tiene jugadores de primer mundo jugadores que son motores importantes en equipos gigantes como lo son Modric y como lo son Rakitic hay otros jugadores a destacar de Croacia como es Ivan Perisic o hasta el mismo portero Subasic esos serían juegos que realmente valen la pena y lo cual nos va a servir a México como país para crecer pero juegos contra contra Nueva Zelanda contra Irlanda no vienen al caso lo que decía Loco Bielsa para venir a México jugar contra puro top 20 de FIFA sería lo perfecto lo cual requerrimos nosotros y lo querrimos ya va a estar esos moletours contra Bolivia contra países de Oceanía que no valen la pena porque realmente son muy raras las ocasiones en las cuales realmente nos dejan en aprietos ok, jugaremos feo y nos demostrará muchísimas cosas que nos hacen falta pero realmente de qué te sirve si no tienes un partido realmente complicado un partido en el cual te hagas sufrir un partido en el cual tengas que realmente pensar qué vas a hacer no solo con un pincelazo de arte ganar el partido el amistoso que más me llamó la atención hace un año fue contra Holanda fue yo considero que el mejor amistoso que hemos tenido en muchísimos años de ahí en fuera los demás han sido molerísimos y pues bueno ese es mi punto mi punto de vista mi crítica mi opinión respecto a por qué considero que México futbolísticamente hablando no ha dado ese gran salto y pues tal vez no se podrá corregir en estos 5 o 6 años pero tal vez en una próxima década por fin volvamos a ser una gran potencia podamos ser no solo el gigante de CONCACAF el gigante ahora sí que un Hulk por el color verde llamaría muchísimo la atención pero pues bueno tal vez al parecer vaya a pasar muchísimo tiempo o hasta que los directivos quieran o hasta que algo más pase un milagro yo que sé pues bueno banditas aquí vamos a dejar este pequeño video en el cual yo daba la crítica o por qué consideraba yo que México realmente no no la vienes ese gran gigante porque todavía no llegamos a destacar en copas de mundo o competencias internacionales espero que les haya gustado suscríbanse para más recuerden hemos estado hablando de este tema y próximamente hablaremos del mercado de piernas o el draft de la liga MX porque eso es un tema expenso es un tema a debatir impresionantemente a favor o en contra es un tema que sacará polémica no